Me voy a separar de ti porque eres así, no eres responsable. ¿Y por qué te fuiste con tu vecina? Ah, no, porque odio. Yo te amo. ¿Tú decidiste? No, 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 no hay que echarle la culpa a nadie. Por eso. Hay que enfrentar como somos. Lo que determina Laboratorios Violinks es que Maiko, Shuna, Shupingawa, adivinen qué. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Andrea. Ustedes saben, ustedes saben que los matrimonios, las convivencias no son siempre perfectas. Además, casi nunca son perfectas. Y Maiko y Carmen, luego de 14 años, ya comenzaron a tener ciertos problemas. Ellos que hicieron, decidieron darse un tiempo. Pero Maiko, pues, en vez de reflexionar sobre su matrimonio, ¿qué fue lo que hizo? Maiko se fue a enamorar a la vecina. Es decir, Carmen, la madre de su hijo, para que tengan una idea, y Maiko, los dos, vivían en el lote 6. Y Maricielo, la vecina a la que Maiko comenzó a enamorar, en el lote 7. Ya se imaginarán ustedes la que se armó, ¿no? ¿Y en qué terminó, no? Sí, efectivamente, lo que ustedes están imaginando. Maricielo terminó embarazada. De un bebé que hoy tiene tres meses. Pero Maiko no cree que el niño es suyo. Porque asegura, en lo que él dice, que Maricielo, pues, trabajaba como dama de compañía en un bar. Y por otra parte, Maiko, ¿qué quiere? Quiere recuperar a Carmen. Porque él asegura que es la mujer de su vida. Y además quiere, el día de hoy, pedirle perdón por haberse acostado con la vecina. Hoy van a estar aquí Maiko, evidentemente, Carmen y la vecina. Y con este examen, con este resultado de este examen de ADN, vamos a saber si Maiko es el papá del hijo de Maricielo, Maricielo, la vecina. Arranquemos de una vez. Bienvenido, Maiko. Adelante, por favor. Hola, Maiko. Por acá. ¿Cómo estás? André, buenas noches. ¿Cómo estás? Siéntate, por favor. Maiko, cuéntame, ¿qué ha pasado? ¿Por qué estás aquí? Yo conviví con mi señora hace nueve años. ¿Con Carmen? Carmen. ¿Tú tenías una relación con Carmen y tenían cuántos hijos ustedes? Dos. Tengo dos hijos con ella. Mira, ¿tú sabes que yo les decía a las personas que nos están viendo, a todos ustedes que nos están mirando en este momento y que ustedes saben? Además, los matrimonios no son fáciles, ¿no? La convivencia tampoco. Y sería extraordinario que todo fuese perfecto cuando uno vive en pareja. Pero a veces, pues, hay problemas. Más, asumo yo que tú tenías problemas con Carmen y en ese momento dijiste, vamos a darnos un tiempo. Claro. Y me decía, Maiko, ya llega la mensualidad. Que yo le decía unas palabras por ahí que no le gustaba. O sea, eres un relajado. Ajá, eres un relajado. Eres un relajado. Ajá, y de eso se cansó ella. Me dijo que no, me voy a separar de ti porque eres así, no eres responsable. Y de ahí vino la separación. Ya, entonces separan y tú, en lugar de reflexionar, de decir, voy a cambiar, voy a tratar de recuperar a Carmen, ¿qué fue lo que hiciste? Yo conocí a Maricielo. Y Maricielo era tu vecina. Era mi vecina. La de Lote 7. Ajá, Lote 7. Ya, pues entonces digamos que tu reflexión fue, pero no duró mucho porque inmediatamente te fuiste a reflexionar, pero con tu vecina. Claro, con mi vecina y la conocí y entre medio de eso, o sea, yo estaba con ella, un largo tiempo estaba con ella, casi un otro mes estaba con ella, pero yo con la madre de mi hija estaba separada. Ya, pero ¿y por qué? ¿Y por qué te fuiste con tu vecina? No sé qué me pasó, no sé, le vi con una falda o no sé, como cualquier hombre, ¿no? O sea... ¿Cómo que? ¿Como cualquier hombre? No sé, como... Siempre dicen eso, ¿no? Como cualquier hombre, dicen. O sea, no sé... Así se excusa. No sé que me... No, pues no todos los hombres son iguales. Claro, todos somos iguales, no sé, no sé qué me vino a la mente, o sea, enamorarme de ella. Ya, yo te la pongo más fácil. ¿Te gustó? ¿Te deslumbró? O sea, claro, o sea, así, claro. ¿Te pareció atractiva? Ajá, me puse así y doy, donde entre medio de eso, o sea, estábamos embarazadas. Ya, qué embarazada que hiciste. Me mintió que yo estoy cuidándome, que no sé qué... Me dijo que no, yo me estoy poniendo ampolla, pero creo que no se puso. Y ahora quiero preguntarte algo, porque yo tengo acá el resultado del examen de ADN y por algo estás aquí tú. Entonces, ¿tú no crees que el niño de tres meses, el bebé, porque es un bebé, es un bebé recién de tres meses, sea hijo tuyo o tú estás seguro, no estás seguro? No me siento bien seguro. ¿Por qué? Porque ella trabajaba en un bar. Me han trabajado en un bar. Tú sabes que en el bar hay licores, hay hombres, o sea, me hace pensar muchas cosas. A ver, a ver, a ver, pero en un bar, yo también voy a un bar, ¿no? ¿Por qué? ¿Cuál es el problema con el bar? Porque en un bar, sí, en un bar hay mujeres, evidentemente hay licor y hay hombres. Claro. ¿Pero qué hacía ella para que tú desconfíes? Tomaba, empezaba a tomar y eso me contó, ella misma me contó diciendo que... Bueno, no te entiendo, ¿cómo que tomaba? ¿De que ella trabajaba en el bar? ¿Atendía en el bar? Claro, así trabajaba, así trabajaba con los hombres, así de un bar. ¿Cómo así? ¿Atendía? ¿Era la mesera o qué? No, tomaba de esta. Y las vecinas mismas saben que me dijeron, le dejaba a su hijita encargada, ahí le dejaba encargada a su hijita. ¿Ya, pero qué era, como dama de compañía? Claro, como dama de compañía, eso sí. ¿Eso? ¿Qué te dijo? Eso sí, ella me ha contado, ella misma me contó. ¿Qué te contó exactamente? Ella misma me contó. ¿Qué te dijo? Que yo trabaje en dama de compañía. Ah. Sí, por eso, señor Andrea, yo dudo eso, que tiene diferentes padres. Ya, y ahora dime algo, ¿y Carmen, en qué quedó Carmen? Ella está resentida porque está una herida en su corazón, yo cuánto quisiera regresar con ella. Ah, ¿tú quieres volver con Carmen? Yo quiero regresar con ella, con la madre de mis hijos, porque es una gran persona para mí. Y ella es el amor de mi vida, porque yo tengo dos hijos con ella. Esos son mis hijos, esos son mis hijos. Yo quisiera que, verdad, quizás no le pude valorar a ella, pero nunca es tarde, Andrea, yo quisiera regresar con ella con la madre de mis hijos. ¿Por qué? Porque ella siempre en los momentos más difíciles, más apoyada y siempre amaba un vaso de comida. Como dice ella, hasta que hemos separado, yo nunca te voy a ignorar, yo siempre te voy a apoyar, sea lo que sea en las buenas y en las malas. ¿Por qué entonces, por qué entonces, tú estabas seguro de que la querías, que ella era el amor de tu vida? ¿Por qué te metiste con Maricielo? ¿Por qué te fuiste con Maricielo? No le supe valorar a ella. ¿Pero por qué? ¿Cuándo empezaste a valorarla? ¿Cuándo ya sentías que la habías perdido? Claro, Juan Díaz, sentí que la había perdido ya. Ya. Vamos a conocer a Maricielo y luego vamos a ver qué es lo que piensa Carmen. Vamos a ver si Carmen quiere perdonarte y luego al final ya sabemos que voy a abrir este sobre y vamos a saber la verdad de la historia. Si es que el bebé, un bebé de tres meses, pequeñito, además que es el hijo de Maricielo, si es que también es hijo de Maico. Bienvenida Maricielo, bienvenida Maricielo, adelante por favor. Hola Maricielo, ¿cómo estás? Buenas noches, Andrea. Siéntate. Gracias. ¿Qué pasó? ¿Por qué has entrado así? Es que yo quiero que si yo que fuera mi hijo, no. ¿Tu hijo es hijo de Maico? Sí. ¿Segurísima? Sí, por eso. Ya. ¿Qué pasó con ustedes? Porque lo que Maico dice es, yo amo a Carmen, es el amor de mi vida, pero lamentablemente me involucré con mi vecina Maricielo y ella, él lo que dice es que desconfía porque tú le has confesado que tú trabajas como dama de compañía en un bar. ¿Eso es cierto o no es cierto? No es cierto. No es cierto. Yo trabajaba, yo trabajaba ese tiempo desde hospedaje y limpieza, lo que trabajaba era comprar su ropa, le comprar todo a él. Le gustaba que le mantienen nada más. ¿Qué probaste la nueva crema Cover BioClean? Una crema color piel de triple acción. Mientras te cubre, inactiva las bacterias. Además, reduce la inflamación y la seborrea. Así que ya sabes, si tienes barritos, puntos blancos o cualquier imperfección, usa la Cover de BioClean que te cubre y cura tu piel. Nueva Cover de BioClean actúa mientras te cubre. Cuando se metió con ella, mis hijos le dejó a un lado. Maricielo, ¿tú estás completamente segura de que es Maiko el papá de tu hijo? Sí, Andrea. Cuando lo viste al bebé, ¿qué sentiste? La verdad. La verdad, no, no, no sentía, no sentía nada. Según este resultado de este examen de ADN, ¿adivinen qué? Maricielo, ¿tú estás completamente segura de que es Maiko el papá de tu hijo? Sí, Andrea. Cuando lo viste al bebé, ¿qué sentiste? La verdad. La verdad, no, no, no sentía, no sentía nada. Según este resultado de este examen de ADN, ¿adivinen qué? Un mensaje para todas las mujeres. Si estás preocupada por tener el pelo y uñas más fuertes, piel bonita y mejor movilidad, prueba Hidrolágeno Q10. Es una fórmula única que contiene antioxidantes, vitaminas, Q10 y por supuesto colágeno hidrolizado. Todo esto ayuda, ¿a qué? A mejorar las articulaciones y lograr piel, pelo y uñas más bonitas. Hidrolágeno Q10 viene en su medida correcta. Solo necesitas un sobre al día y nada más. Con rico sabor a naranja, además. Con Hidrolágeno Q10 te sentirás bien por fuera y mejor por dentro. Nosotros no tuvimos una relación. ¿Por qué bien, sabe? Porque tú siempre eras mentirosa, Marcelo. Tú eres mentiroso. De abajo venir con sañas y decirme, que este, que el otro. Ahí está, pues. Morelia, ¿sabes que yo voy a hablar con base y fundamento, no? Acá se viene a hablar la verdad, Andrea. La verdad se viene a hablar acá, no? Este, yo, donde yo dudo tuyo, el embarazo que tú hiciste diciendo que no es mío, que es de tu esposo. Ah. Así hablaste diciendo a la vecina. Y tú mismo lo sabes, ¿ah? Y tú mismo le sabes diciendo que tú has hablado, diciendo que no es de Michael, es de mi esposo, es de tu esposo. Por eso a mí, a mí me duda. Si tú has venido acá a la programa de Andrea, has venido acá, ¿qué puede ser ya? Si sale positivo o negativo, tendría que hacer a mí la responsabilidad. Por eso yo digo, tú sabiendo que tengo dos hijos, sabiendo que tengo dos hijos, hazme ti en mi relación. No, 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 estás mal, estás mal tú ahí. Cuando tú te traes de Carmen, yo no sabía. Tú, tú te hacías buscarme arriba, ¿o qué bien sabe? A ver, vamos a parar acá un rato, porque acá es cuando, acá es cuando a mí me encanta intervenir, realmente. Han escuchado, ¿no? Michael dice, tú sabiendo, le dice a Maricielo, tú sabiendo que yo tenía dos hijos, ¿por qué te metiste conmigo? No, 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 el que tenía los hijos eras tú. ¿Por qué tendría que importarle a ella si son tus hijos? Más bien, tú sabiendo que tenías dos hijos, entonces, ¿por qué te involucras con Maricielo? Si tú eres el de los hijos. ¿No te parece? Claro. ¿Y entonces? Por eso, yo quizás estaba en el momento, yo estaba con ella así, cuando yo me separé, de repente estaba con la cabeza calienta, ¿no? Pero el de la cabeza calienta eres tú, pues. ¿Por qué a veces? Y eso es lo que yo no logro entender, es que hasta que no cambiemos este chip de esta sociedad machista que tenemos, no vamos a cambiar nada. Uno tiene que asumir sus responsabilidades. Si tú amas a Carmen, si tú tienes dos hijos, si tú te separaste porque le habías fallado y querías recuperar tu familia, entonces eres tú el que no tienes que involucrarte con otra mujer, sea tu vecina Maricielo, quien sea. Eso es lo que quiero que entiendas. Pero ella me dijo que estaba cuidándose. Pero si tú no quieres tener hijos, te cuidas tú también. Claro. ¿Y tú por qué no te cuidadas? ¿Por qué tú? ¿Por qué es tu hijo? Por eso, pero esta relación no es la madre de mis hijos. ¿Ya? Yo los hijos querían. Ella tiene miedo, siempre la ha maltratado. Siempre estoy presente en la madre de mis hijos porque ella siempre me apoyó en los momentos más difíciles. ¿Tú te enamoraste, Maricielo? ¿Te enamoraste en algún momento de Maiko? Sí. Hola. Ah, no, acá la gente, ¿eh? No entra, pero ni... A ver, ¿qué cosa te crees tú? Pero dime, tú has venido humillando a mi hermana. ¿Ah? ¿Qué? ¿Te crees que el bebé no es tu hijo? Ahora, ¿qué te crees? ¿El hombre? ¿El padre de familia? ¿Ah? ¿Qué cosa te crees tú? De mi hermana te habrá burlar de la mañana que tú quieres, pero de mi sobrino no. De él no te vas a burlar. ¡Aprende a ser un hombre responsable! Solo quiero, solo quiero presentarla, así que me lo permite. Buenas noches. Buenas noches. Vamos a... Diego, ¿no? Porque claro, cuando uno entra, uno tiene que saludar. Claro. Claro, para presentarte. Ustedes dirán, ¿y quién es ella? Ella es Eliana. Eliana es la hermana de Maricielo y evidentemente está de más decirles que está furiosa. Me indigna, este, Andrea, que este hombre ha hecho lo que la manera que ha querido con mi hermana. En ese entonces mi hermana que ya se habrá vivido sola aquí, ahí, este, en su casa. Pero ahora no se va a venir a burlar de mi hermana. Y ahora lo que yo quiero es que él firme de mi sobrinito, que le firme. A mí no me vas a querer engañar. Entenate de mis hermanas. ¿Ah? ¿Vas a venir a querer negarle a mi sobrino cuando se parece igual que a ti? A ver, niégame ahora. Niégame en mi cara. A mí no me gusta son ceras, Michael. A mí no me gusta. Vente a burlar de todos, pero menos de mi sobrino. Ese día yo me fui a buscarte. Te dije, Michael, firmele a mi sobrino. Al día siguiente nos vamos. ¿Ahora qué? Pero tu hermana sabía que trabajaba en un bar o no. A mí no, a mí de ese bar, eso fue de su vida pasada. Ya, pero... Pero cuando ella ha estado gestando, aquí no vas a venir a decir que trabajaba en un bar, que se iban en esto. No, señor. Aquí no. Aquí no vas a venir a mentir. A mí tampoco. Ya. Eliana, vamos a sentarnos. Cuando una persona, cuando un hombre viene aquí a pedir un examen de ADN o cuando una mujer, como es el caso de Maricielo, viene a pedir un examen de ADN para que reconozcan a su hijo, es porque evidentemente hay una duda. ¿Tú tienes dudas? Yo tengo duda, Andrea. Tienes duda, ya. Ahora, yo entiendo... ¿Quién es mayor? Ella. Ella. Parece que mayor fueses tú. Sí, porque tú has entrado con la fuerza de un ciclón y tu hermana está toda apabullada, sentada. ¿Cuántos años tienes? 26. ¿26 años tú? 33. ¿33 años? Los dos son grandes. Yo te quiero decir, Eliana, algo así como le dije a él. Al final tu hermana decide, ¿no? Yo creo que acá no hay víctimas. Yo creo que la única, o el único, si hablamos de víctimas, creo que la víctima es el bebé. El bebé no es el bebé. ¿Qué es lo que tiene la culpa de él? Así no importa la vida de él ni de él. A mí no me interesa su vida de ellos. A mí lo que me interesa es que él se haga responsable de mi sobrinito, que le firme a mi sobrino. ¿Por qué no quiso ir? Porque quería hacerle caso a la mujer. A la mujer lo tina al suelo, o sea, él. ¿Qué es lo que le espera? ¿Que la mujer le diga algo que le manipulo como títeres le están manipulando a él? ¿Usted sí es un títere? Sí, él es un títere, Maiko, él es un títere. Pero deja que responda, Maiko. ¿Te sientes un títere? Sí, será porque yo a la madre del hijo, yo le amo, hasta ahora le sigo queriendo. O sea, tú te sientes... Ah, Morelia, te fíjate. O sea, ¿tú sientes que eres un títere de Carmen? No, no vamos en eso, ¿no? Pero yo, como yo digo, no, yo con él he convivido años y yo sé cómo sea, ¿no? Es una persona muy buena para mí. No, yo me imagino que Carmen debe ser una persona muy buena. Seguramente que sí, ya la vamos a conocer en unos minutos. Yo hablo de ti. ¿Tú te enamoraste de Maricielo? La verdad, yo no me enamoré de ella porque quizás fue una ilusión. No me enamoré. Qué chistoso, no me enamoré. Una ilusión fue con ella. Así cuando tú me decías, ay, estoy enamorada de tu hermana. Quiero hacer una vida con tu hermana. Quiero tener mis hijos con tu hermana. Y ahora qué, no, no. No, yo siempre a Maricielo le dije, yo siempre voy a estar ahí con la madre de mis hijos. Siempre. Un ratito. Y sabían que tienes dos hijos. No es porque te gusta vivir la doble vida, te gusta hacer doble vida. Dame un segundo, Eliana. Pues yo quisiera escuchar a Maricielo porque hasta ahora... No, Maricielo está en duda, no habla nada. Habla. Imperturbable, Maricielo, no entiendes que está pasando. Párate, no te dejes picar con este hombre. Dame un segundo, un segundo, un segundo. Maricielo, ¿alguna vez él te dijo te amo? Sí, Andrea. ¿Te dijo? Sí, sí, Andrea. ¿Qué te decía? Cuéntame así cómo tú te enamoras de él. ¿Qué te gustó? Yo te quiero, vamos a tener un hijo, así como tiene mi papá, dos varones, así me dijo. Yo no, ya, yo no, yo la acepté. Y un día ahí me dijo, este, yo, mamá, decimos, usted, lo voy a apoyar, lo voy a dar que este, que el otro, me dijo así. ¿Y cómo él te cortejaba? ¿Cómo era contigo? ¿Era cariñoso? Yo le lavaba su ropa hasta las 11 de la noche y yo le lavaba su ropa. Así me gusta la mujer que me lave mi ropa. Mamá de mis hijos nunca me ha laído mi ropa. Mira, Andrea, disculpe que lo corte. Él siempre ha sido así. A mi hermana, a mi hermana le daba ropa, incluso para que le compre a sus hijos. Va a ser justo. Mi hermana trabajaba, ¿para qué? Para que le dé él. Le calzaba, le compraba ropa. ¿Qué me estás diciendo, que lo mantenía? Sí, lo mantenía. Es un mantenido, es un mantenido. Le gusta que le den plata. Mi hermana trabajaba, ¿para qué? Para que le calce. ¿Para qué? Para que lo ponga la ropa. Yo que le decía, que ingrese Carmen de una vez por todas. Carmen es la mujer a la que Maiko dice amar. Hola, Carmen, ¿cómo estás? Gracias, Carmen, por haber venido. Sí. Carmen, tienes dos hijos con Maiko. Dos hijos, sí. ¿Qué pasó en tu relación? Tú sabes que yo le estaba diciendo a ustedes, se lo decía hace un rato, incluso se lo decía a Maiko, que a Maiko, que los matrimonios no son perfectos. Bueno, a veces uno quiere durar para siempre, uno hace lo que sea por mantener a la familia, pero a veces las cosas no funcionan y ustedes dos se separaron. Y se supone que él se iba a ir a reflexionar un poco y terminó metiéndose con la vecina. Sí. ¿Qué pasó? Cuéntame. Acá lo que dice él, voy a dejar claro las cosas. Dime. A él y a ella. Él y ella dicen que es un mantenido, ¿no? Si sabía que es un mantenido, yo no sé por qué ella ha llegado a tener un hijo con él. Y ahora otra cosa. Que no sabemos todavía. Ya. Él dice que a mí me ama, que un hombre ama, no se mete, o sea, con una vecina, y mucho menos ni sabe, o sea, con qué clase de gente se mete. Y voy a dejar claro las cosas. Él dice que me ama, me sigue queriendo, me sigue, eso no. No, bien claro, así como le dije a él. Él es hombrecito, si es hombre va a juntar su problema con ella, y eso verá, depende de él si hace su vida con ella. No entiendes. No entiendes. Ah, no, por Dios. Yo te amo. No. Yo te amo. Qué ridículo. Con él te volviendo. Qué ridículo. ¿Qué estás haciendo, Michael? De verdad. Mira, Carmen, yo te quiero decir algo. Yo, de verdad, yo respeto lo que dices. Y me parece que lo que estás haciendo es un acto de dignidad. Acá estoy sentado por mis hijos, nada más. Yo sé. No por él. Eso, de lo claro. Yo, 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 yo te entiendo. Sí. Yo sé que tú estás acá por tus hijos. Por mis hijos. Lo que no entiendo es, Michael, perdiste a una mujer, tú decidiste. No, no, acá no hay que echar la culpa a nadie. Por eso. Hay que enfrentar como somos. Así es. Yo soy mujer y él es hombre. Así es. Él es hombre, tienen que enfrentar sus problemas. Así es. Así es. Y él es padre de mis hijos, sí. Claro, yo, Carmen, yo te amo y... Así es. Y Carmen, una pregunta. Las cosas yo le digo a la frente. No me rebajo por nadie. Carmen, me encanta, ¿sabes qué? Me encanta conocerte. Porque son, no son pocas, hay bastantes mujeres. Pero qué bueno que tú tengas ese coraje y esa fuerza para decir, yo me voy acá por mis hijos y entender que él se equivocó. Y simplemente si se equivocó, como dicen, perdiste. Perdiste a la persona que estuvo a tu lado. Y ella tiene las cosas clarísimas. Yo sí. Ahora, yo te quiero hacer una pregunta. ¿Tú lo amaste? Sí, yo sí lo amé. ¿Lo amabas? Yo le di una oportunidad. Yo me separé. Yo le di una oportunidad para que sea un poco más hombre. ¿Qué le dijiste? Porque, ¿por qué? Porque así como ahora yo le dije varias veces a esta mujer, le dije, yo no busco hombre, yo busco lo que le pertenece a mis hijos. Por eso yo llego hasta acá, le dije a él. Pero por él, a mí no me interesa. Te quiero preguntar algo. Ahí es lo que yo me separé con él. Te quiero preguntar algo. Tú te separas de él y tú le dices, quiero que te vuelvas más hombre. Te separas supuestamente para que él se vaya a reflexionar y piensa y diga, creo que estoy perdiendo a mi familia. Y en lugar de reflexionar, te fuiste a reflexionar, pero con tu vecina. Y ahí es cuando Carmen se entera y obviamente dice, ah, no, yo te estoy dando la oportunidad y tú no la tomas, sino que la dejas ir. ¿Y ahí lo dejaste de querer o todavía lo quieres? Yo sí lo dejé de querer, ya. ¿Lo dejaste? Como hombre no lo quiero yo. ¿No lo quieres? Como padre, mis hijos sí. Claro, eso sí. Nada más. ¿Y qué hacemos contigo? Quizás con ella ya acabó el amor, yo digo, no, pero con mis hijos no, siempre va a tener mis hijos. Claro, con mis hijos me voy a ver la cara. Pero tú desde que has estado acá, desde que te has sentado, tu único objetivo todo el tiempo ha sido, yo quiero decirle a Carmen que la amo, yo quiero volver con Carmen. Sí, yo quisiera, pero ya quisiera que tú me ayudas, no, como a ella no se le puede ya, ya no se le puede ya obligarnos. ¿Qué te gustaría decirle a ella como mujer? ¿Perdón? ¿Qué te gustaría decirle a ella como mujer? Díselo, ¿tienes la oportunidad de hablar con ella? Aunque sea pedir perdón. Yo quisiera pedir perdón ahorita, ¿no? Ahorita, ¿no? Yo cometí un error con ella. A mí, no, a ella. Cometí un error con Maricielo, ¿no? Tener un hijo, pero... Y yo cuando esté más apoyado en momentos más difíciles, pero siempre vas a ser tú, siempre. Siempre vas a ser tú la madre de mis hijos, pero ¿cuántas yo a veces he intentado para...? Hasta esté arrodillado, Carmencita, para yo regresar contigo. No, eso es en vano, de verdad. Es un ridículo que se ve que hace eso. Me parece un ridículo, de verdad. Por eso, Carmencita, yo antes quisiera regresar contigo, pero si no, ya no se puede hacer nada. Yo digo, no, será por mis hijos. Yo que tú me paro, mi padre, ¿verdad? No, eso es un ridículo que es. Yo que tú me paro y me siento, más bien. Por eso, yo le dije, señora Andrea, ya sí. Siéntate, ¿no? No, digo, siéntate. O sea, yo sé que hay muchas personas que vienen aquí al programa y que muchas veces lo que tratan es apoyarse en una, me refiero, tratar de que yo pueda hablar con las personas para poder convencer, por ejemplo, a Carmen, de que te dé una oportunidad. Pero la veo bien, difícil, por no decir imposible, porque desde que ya no lo amas, ¿no? Desde que ya no te aman, ¿qué se puede hacer? Claro, no se puede. Ya no se puede hacer nada, cuando ya no hay amor, ya no se puede hacer nada. Por eso, uno tiene que pensar bien las cosas. Claro, señora. Y tú no las pensaste, y a veces... Dos veces, dos veces le he dado oportunidad. Cuando uno, ella, no sé si se puede opinar, no sé. Claro. Cuando ella perdió otro hijo de él, ¿dos? Dos hijos. Dos hijos, solamente voy a decir, perdió un hijo de él, ahí nomás le dije, córtalo. Si verdaderamente quieres a tus hijos, quieres a la familia, que vamos a durar. Tú querías volver con él entonces. Yo le dije, sepárate de esa mujer, o sea, hay que darnos otra oportunidad, ¿no? Entonces... Hay que verlo. Ya. Pero no. Ahora, yo te digo algo. Seguía, seguía, seguía ahí. Carmen, yo te digo algo. Él no está seguro de que el hijo, el bebé de Maricielo, sea hijo suyo. ¿Estás segura de que es Maiko el papá de tu hijo? Sí, Andrea. Cuando lo viste al bebé, ¿qué sentiste? La verdad. La verdad, no, no, no sentía, no sentía nada. Según este resultado de este examen de ADN, ¿adivinen qué? Acabo yo que tú tenías problemas con Carmen y en ese momento dijiste, vamos a darnos un tiempo. Claro. Inmediatamente te fuiste a reflexionar, pero con tu vecina. Claro, con mi vecina y... Trabajaba con los hombres, como dama en compañía. Por eso Carmen, ella estaba resentida. ¿Tu hijo es hijo de Maiko? Sí. Está bien que tengo dos hijos, así tienen relación. ¿Qué cosa te crees tú? Pero dime, tú has venido a mi hermana. Por eso estamos aquí, evidentemente. Por eso estamos haciendo un examen de ADN. Por eso hemos ido por un examen de ADN. En unos minutos vamos a saber el resultado y sabremos si es que tienes un bebé con Maricielo. Y por ende, si tienes un bebé con Maricielo y el resultado sale positivo, estamos hablando que el bebé de Maricielo sería hermano por parte de padre de tus hijos. Claro. ¿Tenían hermanos? No sé. Eso sí, yo de verdad, ese tema no lo sé. Ellos se arreglan, ellos, porque así como yo le digo, yo no tengo que ver en su caso de ellos. No, tú no, pero tus hijos sí. ¿Qué pasa con Maricielo y contigo? ¿Ustedes han conversado alguna vez? No, nunca me conversé con ella. ¿Es la primera vez que la ves? No, no, no. Pero ella sí siempre venía a molestar donde yo trabajo. No, no, no mientas, cálame. Y donde yo vivo. No, mientas, tú siempre, tú siempre, tú siempre te vienes a molestar en mi casa. Una vez, déjame hablar, déjame hablar. ¿Qué mientes? Déjame hablar. Hace como un tija. Déjame hablar. Más bien, ¿dónde están tus testigos? ¿Dónde están tus vecinas? Así como venías a pegarme a mí en mi casa donde yo vivo con mis hijos. ¿Dónde están? ¿Dónde están tus testigos? ¿Dónde están? Ah, miren, miren. Es el día, el día de la salud morada, el día pasado. Vivo con el castigo, el miedo, borracho. Borracho. A ver, miente. Miente, pues. Miente. ¿No te has ido? 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 ¿5 de la mañana buscando a la señora borracho? No te quiero, te amo. Con calma no pasa nada. A ver, dime. ¿A ti dices que le hablas a la señora? ¿Eso es amor? Eso no es amor, Maiko. Ni se ama a él mismo. Eso es lo más, mira. Mira, eso es lo más inteligente que he escuchado el día de hoy. Hay que amar a nosotros mismos. En realidad, el que he buscado todo este lío eres tú. Tú mismo te has metido en un problemón. Amabas a Carmen, tenías una familia con Carmen. Carmen te da la oportunidad. Te dice, mira, vamos a separarnos. Quiero que te vuelva más hombre. Te dice, por alguna razón, te lo dice ella. Y tú dices, yo me voy a reflexionar. Te vas a meditar, según tú, ¿no? Porque era el momento perfecto, además, para que él recapacite y diga, a ver, ¿qué estoy haciendo yo de malo? Tengo una buena mujer, tengo una familia, dos hijos. Voy a reflexionar, voy a tratar de cambiar y recuperar a la mujer que yo amo. Pero no, ¿qué hizo? Se fue a buscar a Maricielo, la enamora. Comienza una relación con ella. Ella sale embarazada. Un bebé de tres meses que no está registrado, porque él dice que no sabe si es que el bebé, el hijo de Maricielo, es hijo suyo porque él dice, eso es lo que él dice, que Maricielo en algún momento le confesó que ella trabajaba en un bar como dama de compañía. Es lo que él dice. Entonces, eso pues le ha generado dudas. Es lo que dice Maiko. Ahora Maiko quiere recuperar a Carmen. ¿Y Carmen qué le dice? Ya no, pues, ya no quiero. Ya es demasiado tarde. Ya no te amo. Maiko se le ha pasado arrodillado no sé cuántos minutos y Carmen ni lo ha mirado. Y sería increíble y sería maravilloso que muchas mujeres pensaran como ella. Porque tengo dignidad. Ha dicho, me perdiste, lo siento. Ya no te amo. Solamente pienso en mis hijos. Vas a ser el papá de mis hijos el resto de mi vida. Y por eso te voy a querer y te voy a respetar. Pero ya no te quiero. Ahora, acá hay un bebé de tres meses. Un bebé de tres meses que no tiene la culpa de nada. Y por eso estamos aquí. Porque finalmente, más allá de las decisiones que hayas tomado, las malas o pésimas decisiones que hayas tomado tú en tu vida y que te están pasando la factura, acá pues hay un bebé que puede ser tu hijo. ¿Tú lo conoces? ¿Perdón? ¿No me has escuchado? ¿Tú me has escuchado? Yo estoy hablando solamente con ustedes y con Carmen y con Eliana y con Maricielo. ¿Tú me has escuchado? A ver, ¿qué he dicho? Que un bebé está en cambio. Lo que estoy diciendo es que estamos haciendo el programa por un bebé que podría ser tu hijo. Por eso lo que te he preguntado, tú sigues en shock, ¿no? Entonces, ¿tú te sientes bien o estás, la verdad? No te sientes bien, ¿no? ¿Qué sientes en este momento? Para eso sí no sirve, pero para... Yo me siento, o sea, un poco así, ya, triste, ¿no? Por llegar así en este... Tener en otras familias así bebé, pero... O sea, no es igual con las personas que yo quiero, ¿no? ¿Tú conoces al bebé? ¿Al hijo de Maricielo? Sí, cuando salió del hospital, sí, pero... ¿Sí lo conoces, Andrea? ¿Sí lo conoces? ¿Ya has estado ahí? Carmen, tiene que hablar por ti. ¿Lo conoces? Sí, sí le conoces. Cuando yo estaba ahí unas semanas, pues, con ella ya estaba. Una semana estaba con ella. Carmen. ¿Mico habla siempre de esa manera? Sí. ¿Con cierta timidez? No. Más bien habla con fluidez y acá se está haciendo el timido. Yo que sepa, cuando vino una vez a enfrentarse con esta mujer... Uy, Dios mío, acá se me comen los... Sus amigos, sus amiguitos, tanto ella. Pero yo veo que acá, ambos los dos, ni se miran, ni dicen ni una palabra, yo creo. Porque Mariciel está muda y él es como si no supiese cómo hablar, cómo expresarse. ¿Pero es así en tu casa o se expresa con fluidez? No, no es así. ¿Y qué tiene? No te digo que una vez vinieran a enfrentarme los dos con la familia y con sus amigas a enfrentarme los dos que me quisieron pegar todos ahí. ¿Y por qué habla así ahora? Si no llegaba mi hermano, ¿qué me hacían ahí? El bebé tiene tres meses, ¿lo has visto cuántas veces? Una sola vez nomás. Solo lo vio cuando salió del hospital. Y nunca más. Y nunca más. Y de ahí tampoco, no le pasa ni un sol. No, sí la he visto. ¿Por qué son mentirosas? ¿Por qué dices que él vive de mi títere? No entiendo. ¿Por qué? Sí, 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 es títere, porque lo manipula. ¿Por qué? ¿Por qué yo lo manipulo? ¿Por qué? ¿Por qué? Siempre, siempre, siempre le golpeabas. Tú lo que no le dejabas a mis hijos ver. No, no, no seas mentirosa. Por tu culpa se enfermaron mis hijos. ¿Por qué? No, no, no. ¿Por qué? No paga a Andrea, por favor. Ella quiere un papel para que mis hijos no estén ahí, para que mis hijos vivan tranquilos. ¿Tranquilo? Ya, a ver, vamos ahora sí a la verdad de esta historia. Y la verdad la tiene Laboratorios Violinks. Vamos al video. Dos veces, una, dos veces aproximadamente. Has visto al bebé de Maricielo. Maricielo, como les dije, era la vecina. Tu vecina era. La vecina. Tú terminas con él, termina con Carmen. Maiko termina con Carmen. Carmen le dice, bueno, vamos a separarnos, vamos a darnos un tiempo para que cambies. Él no tuvo mejor idea que involucrarse con Maricielo. Resulta que se ha dado cuenta que él ama a Carmen. Quiere recuperar su hogar, el hogar que él dejó. Carmen tiene dos hijos. Pero Maricielo quedó embarazada de un bebé que hoy tiene tres meses, que no tiene, no está reconocido legalmente. Todos los niños merecen una identidad. Ustedes lo saben. Todos los niños tienen derecho a tener un padre. Y todos los niños, perdón, tienen que recibir una pensión de alimentos, visitas. Lo que ustedes ya saben. El día de hoy vamos a saber si es que tienes un hijo con Maricielo, un bebé de tres meses. Te voy a volver a hacer la pregunta que te hice al inicio, Maricielo. Maricielo, ¿tú estás completamente segura de que es Maiko el papá de tu hijo? Sí, Andrea. ¿Segurísima? Segurísima. ¿Tú no? No. No. Cuando lo viste al bebé, ¿qué sentiste? ¿La verdad? La verdad no, no, no sentía, no sentía nada. ¿Nada? Nada. ¿Piensas en él a veces? No. ¿A veces te hace preguntas? ¿No? No, lo que pide son mis hijos. Ni de sus hijos, antes se pensaba mucho menos de... Ahora sí pide en mis hijos. Mucho menos de... Si tú piensas en tus hijos, ¿por qué me buscas el día del día de la amistad? Madrugada, este, cinco de la mañana, borracho. ¿La otra le da el hijo también? El... Préstame el bebé y después el bebé y la mamá se le ve. Es una señora de cuatro hijos, debe saber las cosas como son. Es decir, Carmen, contigo tampoco... Un ratito. Es decir, contigo tampoco, con tus hijos... Cuando se metió con ella, mis hijos le dejó a un lado. Por eso, con tus hijos tampoco ha sido un buen padre. No. Y sabiendo eso, ¿cuántas veces le he dicho a ella? Y sabiendo eso, ¿le dio un hijo a un hombre que no está? O sea, no entiendo. Tiene cuatro hijos, ¿no? No digamos que es un chivolo, una chivola, ¿no? ¿Cuántos hijos tienes? Por favor. Cinco. ¿Cinco hijos? Claro. Cinco con el bebé. ¿Cuántos años tienes? Veintiséis. ¿Veintiséis años y tienes cinco hijos? Claro. ¿Cinco hijos? Con cuatro hijos. Y cinco con lo que va supuestamente su hijo, ¿no? No sé. Bueno. ¿Y tus otros hijos viven contigo? Hay que saber por qué clase de hombre normalmente. No, 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 no. No estamos aquí para juzgarte ni nada. Solo que me sorprende que a los veintiséis años tengas cinco hijos. Es una responsabilidad traer hijos al mundo, mantenerlos, cuidarlos. ¿Por qué andan abandonados sus hijos? ¿Y los otros padres? ¿Y los padres? ¿Y con cuántos hombres? No. ¿Un solo papá? ¿Con un solo? Claro. O sea, tienes cuatro hijos con un hombre y tienes un hijo, podría ser, todavía no sé los resultados, con Maiko. Claro. ¿Y él mantiene a tus hijos? ¿Es un buen padre? Sí, Andrea. Bueno, 26 años. Eso no me han investigado bien. Maricielo Morelia Ribeiro Guevara es la madre, evidentemente, del bebé de tres meses. Y ahora vamos a saber si es que es Maiko, el padre del bebé de Maricielo. Maricielo, tú fuiste la que nos viniste a buscar, ¿verdad? Sí, Andrea. Sí, ¿no? ¿Por qué nos viniste a buscar? Yo vine a buscar este, quería que me ayude, pues, para que, supuestamente al señor Maiko, para que firme a mi bebé, nada más. ¿A tu bebé? Claro. ¿Tú estás completamente segura de que es Maiko el papá de tu hijo? Sí, Andrea. Sí, completamente segura. Sí. Lo que determina el laboratorio Biolinks, que esté cerca el paramédico, por favor. Lo que determina laboratorios Biolinks es que, según este resultado de este examen de ADN, es que Maiko, Shuna, Shubingawa... Señor, ¿verdad? No, 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 no. No, no, no. ¿Están listas? Sí. Maiko, su, Maiko, suña, su pingawa. ¿Adivinen qué? No es el padre. No es el padre. Morelia. No es el padre. Morelia. ¿Qué pasó, Morelia? No lo puedo creer. Nos dijiste, Morelia, que Maiko es el padre. Y ahora venimos a pasar. Los cuatro hijos no son de esos padres. Los ridicules, Morelia. Por eso te pregunté, ¿por qué viniste a buscarlo? Ay, Morelia. Por favor. ¿Qué pasó, Morelia? No dijiste. Venimos a defenderte. No es el padre. Estoy en shock. No entiendo porque, de verdad, y es lo mismo que ustedes pueden pensar en este momento, yo creí en ti, mira, desde que llegaste, en todo momento pensé que él era el papá de tu hijo. Y él no es el padre de tu hijo. Tres meses tiene tu hijo. Y tú has venido a buscarlo. Morelia, ¿quién es el papá, Morelia? Por favor, ¿quién es el papá? Dinos, la verdad. Es lo mismo que te pregunto yo. ¿Perdón? No sé, Andrea. ¿Cómo no vas a saber? ¿Cómo no vas a saber? ¿Cómo no vas a saber quién es el padre de tu hijo? ¿Quién es, Morelia? Andrea, ¿y los cuatro hijos también? Por favor. Señora, los cuatro hijos no los metas aquí. Aquí lo que estamos, lo único es con el bebé. Por favor. Aquí no metas el problema en eso. Ese es otro problema, por favor. Estoy hablando de un bebé de tres meses, que es lo que nos importa en este momento, que justamente les estaba diciendo a ustedes, y que te dije a ti también, que estamos haciendo el programa por la identidad de un bebé de tres meses, que es lo que nos interesa ahora. He hablado de los derechos de un bebé, que tiene el derecho a una identidad, el derecho a una pensión de alimentos. Eso no va a poder tener tu hijo si es que tú no nos dices quién es el papá, quién es el padre de tu hijo, porque él no es. ¿Quién es, Morelia? No sé, Andrea, no me acuerdo mucho. ¿Cómo no te vas a acordar? ¿Cómo no te vas a acordar? Nos has dejado fría, fría, Morelia. Nos dijiste, nos dijiste que Maiko es el papá y nosotros venimos a defenderte para el bebé, para que tenga una mantención, para que tenga una identidad el bebé. Y ahora mira. Tú, tú es... Eliana, ¿tú crees que tu hermana, tú le dices Morelia, ella es Maricielo Morelia? Sí, ustedes le dicen Morelia. Sí, nosotros estamos más con Morelia. Ya, pero, Maricielo, este... Acá hay dos salidas. O no sabes quién es el padre, que es lo que tú estás diciendo, o sí sabes quién es y no lo quieres decir. No lo sé, Andrea. ¿Cómo no lo sabes? Morelia, ¿cómo no vas a saber? Ojo que acá nadie tiene por qué presionarte. Si tú nos dices a nosotros, mira, yo sí sé quién es el papá, pero no quiero decir el nombre, también estás en todo tu derecho, yo no estoy para presionarte. Pero, ¿quién es el papá? Porque... Morelia. Está el doctor Miguel Alegre y queremos ayudarte. Dime, hermana, confía en nosotros. Sé que esto es bien duro que estamos pasando. Dinos, dime es el papá de tu hijo. No sé, no sé. Ese bebé necesita conocer a su papá, conocer su hijo, tener una identidad a ese bebé. ¿Por qué nos haces esto sabiendo, o al menos hubiera dicho, ¿sabes qué, Andrea? Tengo dudas. Pero venir a asegurar, decir, estoy bien segura, 100% que sí es el papá. ¿Cómo va a ser justo eso, Morelia? No sé, ¿verdad? Me has dejado bien fría. Tenía segura que sí, sí, sí es el papá. Incluso nosotros te preguntamos, dinos la verdad. ¿No dijiste? Maiko es el papá. Ahora, Andrea, yo no puedo hacer nada. Yo creí, confié en su palabra de mi hermana. Ahora no puedo hacer nada. Salió el bebé que no es... Siéntate ahí, por favor. Yo te entiendo, Eliana, porque en realidad todos nosotros estamos en shock, igual que tú. Y acá lo que estamos... Acá estamos hablando de la identidad de tu sobrino. Y tú has venido por eso también. Pero aquí tenemos que tratar de hablar con tu hermana. Yo no creo que ella no sepa. Quizá ella no quiere decir la verdad. Yo, ojalá tú, yo te pediría que tú converses con ella en privado y que tienes todo el tiempo para que puedas hablar con ella y de esa manera se comunique con la investigadora, con Glicet, y podamos ayudarla. Finalmente, no a ella, sino a tu sobrino. Tiene tres meses, necesita saber quién es su papá. Ojalá, te voy a volver a hacer la misma pregunta. ¿Tú no sabes quién es? No tienes idea, de verdad. No tengo idea, Andrea. No tengo idea. ¿Y por qué no tienes idea? No sé, no sé. Porque si tú a mí me dices yo no tengo idea, entonces me estoy imaginando cosas terribles, como tú. Yo no te voy a hacer más preguntas porque no me corresponde. Bueno, Andrea, perdóname. Yo me voy a retirar. Me voy. Disculpe. Doctor Miguel Alegre, buenas noches. Entiendo la indignación de la madre. Andrea, buenas noches Maricielo, buenas noches Michael. A ver, doctor Miguel Alegre, aquí en realidad legalmente no hay nada porque él no ha firmado al niño. Claro, en relación a él no hay nada, pero ella ha venido con un objetivo. Su objetivo único de ella era que su hijo tenga un padre legalmente. ese era el objetivo legal. Maricielo, te debemos decir que el sistema legal te apoya. El sistema legal no te va a juzgar porque has venido hoy día. El sistema legal te va a dar todo tu apoyo. Tú nos indicas quién es el padre biológico de tu hijo. Nosotros presentamos una demanda de filiación extramatrimonial. El juez lo notifica. Al varón le da 10 días para que se oponga y si no se opone lo declara padre. A ver, doctor Miguel Alegre, Maricielo, Morelia. Te voy a volver a hacer la misma pregunta. ¿Tú sabes quién es el padre de tu hijo? En ese tiempo yo no sé, Andrea. Cuando yo salí gestando yo no sé. ¿Y entonces por qué pensabas que era él si no sabes? Yo estaba con él, estaba con él. Pero también tiene que haber otra persona más. Sí, sí. Entonces sí sabes quién es. No me acuerdo. No, yo estaba mareada. No me acuerdo. Andrea, te disculpo. Yo quisiera que le pida el perdón a la madre de mis hijos. Pero ya le has pedido perdón. Te has arrodillado. No quiere nada contigo. ¿Quieres volver a arrodillarte? No, no, ya no. ¿Ni ella quiere? Por eso, pues, ya te digo, no. Andrea. Así, mira, escúchame. Mira, yo que ya no soy el padre, no soy el hijo de ella. De hoy para adelante, Moriales, te digo, un favor. Que no estás hablando de nada. A ver, Maiko y también a Carmen. Estoy segura que no la van a volver a ver. No te vas a acercar a ellos, ¿no? Mira, me va a ser rinito. Es lo que me gusta borrar. Pero ni se van a acercar, ni ustedes, ni ellos. Porque estamos claros que acá ya no hay ningún vínculo. Tú no eres el padre, ustedes pueden ser libres, sigan con su vida, tú con la tuya y tú con la tuya, porque ella no quiere volver contigo. Yo igual te agradezco, Carmen, por haber estado aquí. Y gracias a ti también, Maiko. Gracias a los dos por haber venido. Ya no sé cómo llamarte, si Maricielo o Morelia. Maricielo, Morelia trata de recordar. Es la única manera de que tu hijo pueda tener una identidad. Nosotros, en realidad, queremos apoyar a tu hijo. Porque ese es el objetivo del programa. Que tu hijo pueda tener los derechos que tiene un niño, que merece un niño. Conversa con tu hermana, trata de recordar. No sé qué más decirte. Estoy en shock realmente con lo que ha pasado. Yo creo que si tú realmente te pones a pensar con calma, vas a poder recordar y saber quién es el papá de tu hijo. Nos buscas y a través del doctor Miguel Alegre te ayudamos para el reconocimiento. Gracias por haber estado aquí. Gracias, doctor Miguel Alegre. Gracias, Andrea. Gracias. En shock. Hemos quedado todos. Ustedes también, estoy segura. Yo estaba convencida, les juro, estaba convencida de que era Maiko el papá del hijo de Maricielo Morelia. No lo puedo creer. ¿Qué se le puede decir a una persona, a una mujer que te dice no recuerdo? ¿Cómo la juzgamos? ¿Qué le podemos decir? Ojalá que piense bien y que recuerde quién es el padre de su hijo para que el niño finalmente, que no tiene la culpa de nada, pueda atender los derechos que merece cualquier niño, sobre todo una identidad. Ahora sí me tengo que despedir. Gracias por acompañarnos. Nos vemos. Muchas gracias. 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 Gracias.